Y con cerca de un mes desde que el gobierno solicitara el requerimiento de suma urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de la Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la cual fue despachada a la Comisión de Hacienda para que éste pueda hacer la rectificación financiera y la posterior votación en la sala de la Cámara Alta. Sin duda, hoy es un día muy importante para el reconocimiento de derechos civiles para muchas personas de nuestro país. La Comisión de Constitución aprobó un nuevo concepto de matrimonio, así como también ha regulado cuál va a ser el régimen patrimonial para aquellas parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio. Y junto con ello también se ha resuelto una serie de normas relativas a la afiliación y al orden de los apellidos de los hijos de parejas del mismo sexo. El texto, que fue aprobado en particular por la Comisión durante una sesión en que se rechazó en dos indicaciones por parte del senador Iván Moreira y el senador Víctor Pérez, pendientes para completar su discusión. Ambas guardan relación a la forma en que se establece el orden de los apellidos de los hijos comunes en el matrimonio de personas del mismo sexo. Creemos que con esto nuestro país está avanzando en el reconocimiento de la dignidad y derechos de muchas personas. Hemos remitido este proyecto a la Comisión de Hacienda para que realice el informe financiero y después, posteriormente, sea enviado a la sala del Senado. Solo se votó una de las tres indicaciones de Moreira y el móvil reclamó que, con total impunidad, los grupos opositores a la plena igualdad legal han contado con casi tres horas para exponer su rechazo al matrimonio igualitario con discursos de odio que dañan la dignidad humana.